Mire, el mandado que usted le mandó a Eduardo Estrella No, no, que lo mandó a Jan Alain A través de nosotros Jan Alain Jan Alain le manda decir a Eduardo Estrella Al primero de los 30 caballeros de Santiago Que la misma compañía que construyó la cárcel de la Victoria, la nueva Victoria Es la compañía que está construyendo el comedor del Senado Donde el techo se desplomó Hace tres semanas se desplomó el techo Como la monjita dijo que a todos Que por qué Eduardo Estrella no está sentado a su lado Él le dijo yo no veo al presidente del Senado aquí Y estamos claros, él dice El contratista de la cárcel de San Luis Es quien está construyendo el comedor del Senado El que se le cayó el techo Y yo no veo al presidente del Senado Eduardo Estrella aquí Dice el que él mandó a construir Y concluyó que fue el mismo contratista Pero peor, Jan Alain Rodríguez dijo Y el mismo contratista no es Lisandro Macarrulla Ah, yo no elijo Lisandro no construye Lisandro Macarrulla Lisandro Macarrulla no ha hecho la compañía constructora nunca Es el hijo el dueño Es el hijo el dueño Mírenlo ahí Lisandro Macarrulla Se ganó la licitación con Jan Alain Y con Eduardo Estrella Bueno Qué bonito, pero qué bonito Hola Eduardo estaba hablando aquí en Santiago ¿Usted me dijo algo? Sí señor Algo que está pasando por decirte ahorita Y es un llamado que le quiero hacer A los cinco de ellos Ajá A la gente de Santiago Que todo el que quiera Que vaya y se tome fotos Pero los equipos que están ahí Que a las tres de la tarde se van Esos equipos vinieron solamente Para hacer la pantalla De lo que el presidente hizo Pero qué es lo que están haciendo ahí Y qué fue lo que ofrezó el presidente Que vaya ahora y se tome fotos ¿Eh? De lo del famoso monoriel Que va a salir de ahí Ah, sí, desde Santiago Este es Sí, los equipos que están ahí Que lo que están viendo ahí Que estaban frente a la tarima Y eso Que vayan ahora a tomarse la foto Pues mire, yo le voy a dar El beneficio de la duda ¿Y qué va a hacer él cuando aquí Comience a funcionar? No, no Cuando se vaya desplegando Todo ese proyecto Exactamente ¿Qué va a decir él? ¿Qué va a llamar él para decirte Aquí en este medio de comunicación? Porque yo le doy el beneficio de la duda Yo no lo doy porque hay un presupuesto para eso No, no, no No a él Ah A la presidencia de la república Que anunció con bombos y platillos La conducción Es que ese monoriel el presidente Desde que llegó lo está anunciando En campaña lo anunció No puede ser que el presidente de la república Ahora Después que viene a dar el primer picazo Se llama atrás Hola Adelante Hola Buenas tardes David Buenas tardes Bendiciones Bendiciones hermano Una cosita Ustedes vieron Lo del discurso esta mañana Con respecto a la batalla del 30 de marzo Donde invirtieron los nombres De los próceres de esa batalla No, yo no lo vi Eso fue Óyeme En la impresión Las fotos que pusieron En la tarima Cambiaron los nombres Y aparte de que cambiaron los nombres Pusieron el monumento El monumento como símbolo principal De la ciudad De la batalla del 30 de marzo Y eso es un error garrafazo Porque Óyeme Eso es de la batalla De la restauración De la restauración De la restauración Pero eso es parte de los hierros De estos neófitos No, no Pero Enganchados Pero ¿Quién supervisa Ese efeméride patria? ¿Ese efeméride patria? ¿Por qué está manejado? ¿Eh? Ahí es que tú sabes Ahí es que Ahí es que se ve Que nuestro presidente No sabe ni siquiera De nuestra historia No, 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 no No, no, no Si es el presidente Espérate, espérate Vamos a organizarlo Vamos a organizarlo ¿Quién es el responsable Del montaje? Lo primero es Que el presidente De la república No hace ese montaje No manda a imprimir Eso es efeméride patria Ahí hay un personal Sí, sí, sí Que debe tener La capacidad Para eso ¿Me entiende? Ok No, el presidente No le podemos echar Toda la culpa El presidente Cultura Vamos a hacerte una parábola Vamos a hacerte una parábola Para terminar, David Vamos a hacerte una parábola Para terminar Si tú llegas a tu casa Y ves un cuadro nuevo Tú no le preguntas a tu mujer De dónde salió el cuadro Hermano Pero perdóname 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 Déjame agregarle algo Mira, hermanito Mira El presidente de la república Está programado A llegar a esa actividad Porque viene De una apretada agenda De diferentes partes No solamente Luis Cualquier presidente No va a supervisar No, el presidente Usted no va a ver Al presidente Supervisando Si pusieron un cuadro O no lo pusieron No Ahí hay un equipo De protocolo Que es el que tiene Que supervisar esa vaina Ahí está Efemérides Ahí está La gobernación De Santiago Pero aparte de eso El equipo de protocolo Del presidente Tiene que estar ahí Supervisando eso Claro Pero no tiene que ver Pero yo te digo entonces Mañana tiene que haber Cancelaciones masivas No, no, no Esta tarde Esta tarde Quien imprimió eso Debió saber Deber tener conocimiento Si no tiene conocimiento Pedir ayuda A cultura A cultura A efemérides patria A un historiador No, no Pero espérate A ese nivel Un hierro así Pero que si tú Estás en efemérides patria Y eres parte Del protocolo Del presidente Tú tienes que conocer La historia de este país Todo Todo lo que se va a imprimir Debe salir de efemérides patria Que se le entregue A la gobernación O Trae Esos banners impresos La gobernación Si la gobernación En coordinación Que es lo que es Rosa Santos La gobernadora No, no, aparte de eso ¿Eh? Aparte de eso ¿Qué es? Ella es la presidenta Provincial del PRM No, no, no Como profesional ¿Qué es? Abogada Ella fue profesora Yo creo que sí Que ella es abogada Y profesora en Utesa Pero tú me vas a decir A mí que es un abogado Gobernador de Santiago No conoce la historia Cuando viene a ver No pasó Y eso Delegaron en alguien Imprima eso Haga eso No, no, no Pero que entonces Que haga lo que hizo La gobernadora de Moca ¿Qué fue Presidente ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo eso? ¿Por acá Te van a entregar Esa poquería? No, aquí no Quíteme eso de ahí Y voy yo y superviso Entonces, ¿dónde están Los gobernadores de aquí? Debió saberlo Y el encargado De Femérides Patria También Ahí se guayaron Esa es su materia Historia Su papel ¿Cómo van a poner De un Óyame De un héroe La cara Y el nombre de otro? Eso fue lo que sucedió Eso fue lo que sucedió No le pueden echar la culpa A quien imprimió Él imprimió lo que le mandaron No, no, no El problema fue del que colocó Y manejó el protocolo O se traspapeló Sí Hola Habla Hola Adelante, dama Oye, mi amor En este gobierno No se cancela A nadie Por esa estúpida Que comentaron Que no van a cancelar a nadie Pero hemos visto Muchos cancelados En este gobierno A diferencia de Danilo Medina Ay Danilo, si es verdad Y no por Por Pecata minuta Y por una equivocación De un hombre Y una foto No No A Danilo le decían Sus hermanos se están robando Los funcionarios se están robando Y Danilo no Y él decía Cual corrupción Traiga prueba Es que la gente se llena la boca Diciendo que hay ladrones Y tiene La mitad de la familia sometida Y presa Y la mayoría de sus funcionarios Señalados Y sometidos Esta gente No es lo mismo Esta gente ha cancelado No es lo mismo Y no por defender a esto No, no, no Esto no sirve tampoco Lo correcto es lo correcto Claro Ser justo Es lo primero Sí señor Buenas 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 Oye Mientras estemos así Que estos ladrones En el Congreso Y en la Cámara de Diputados Estamos más en este país Hay que someter a toda esa gente Y sacar a estos delincuentes Vamos a seguir En la montaña En el mismo caballo Esto es increíble Gracias hermano Tiene toda la razón Vamos a la pausa que toca Señor director Dale, dale, dale Ahí Regresamos en breve Los opinadores están al aire Rompe Y embla tierra cobarde Ya volvemos Y embla tierra